La red de salud Guaral con el apoyo de una organización extranjera es que vienen realizando campañas de salud bucal en la zona altoandina de la provincia de Guaral, según lo informó el director del hospital San Juan Bautista. Es que ya el día de ayer se ha dado inicio a una campaña muy importante dentro de nuestra provincia. Hemos contado ya con la presencia desde el día sábado que han llegado a nuestro país la misión Grace Baptist Church. Esta es una misión extranjera conformada por profesionales de la salud, en este caso odontólogos y enfermeros. Es una misión que en coordinación con el Ministerio de Salud y también con el gobierno regional, nos están trayendo un apoyo sobre todo para las comunidades de la sierra de la provincia. Como ustedes entenderán, si bien es cierto nosotros brindamos los servicios de salud, pero tenemos todavía limitación para llegar en algunas localidades muy alejadas o inclusive dentro de la misma costa también. Entonces dentro de ese programa de complementar nuestros servicios con campañas, estamos esta vez contando con esta misión extranjera, una misión americana, la cual ya el día de ayer inició sus actividades sobre todo para lo que es la salud bucal, ya mis curaciones, tratamientos totalmente gratuitos y con todo un equipamiento y obviamente con especialistas norteamericanos. Bueno, ellos están hasta el día jueves, el día de ayer iniciaron sus actividades en la localidad de Pacaraos, hoy día están en la comunidad de Vichaycocha, mañana están en Santa Cruz, finalmente están terminando en baños y el último lugar sería Ravira. A más de 500 personas se piensa beneficiar en las próximas campañas que realizará esta ONG extranjera, que preocupados por que la población cuente con una buena salud bucal, es que se enrumbaron hacia la sierra de Guaral, donde se presentaron más de estos casos.